Hola, qué bueno que está con nosotros otra vez en Profesionales Latinos en Acción. Este segmento de este canal de CI Canadá, donde le traemos historias y gente que le va a inspirar, que usted que está pensando en la posibilidad de inmigrar, le va a dar ese empujoncito que todavía necesita, porque nuestros profesionales latinos comparten para usted información súper importante de soporte para su integración. Hoy está con nosotros y por segunda vez en este segmento, María Longo. Bienvenida, María Longo. Muchísimas gracias, Gaby. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Especialmente muchísimas gracias a CI Canadá por la oportunidad que nos dan de poder transferir nuestras experiencias a los extranjeros, a los recién llegados aquí en Canadá y bueno, especialmente a las mujeres. Así es, hoy a las mujeres. Estamos en marzo y nosotros no solamente conmemoramos el Día de la Mujer, sino, ¿por qué no dedicarle todo el mes a la mujer? Por eso María Longo está aquí. La vez pasada que María fue nuestra invitada, se fue con algo que le dijimos, nos vas a regresar a platicar después. Dijo, María Longo tiene el compromiso profesional de lograr que los latinos no solamente sean propietarios del lugar donde viven, sino se conviertan en propietarios de varias propiedades y seamos nosotros quienes arrendemos a la comunidad en Montreal. ¿Cómo vamos con eso? Mira, vamos súper bien. Estatísticamente, más o menos el 17% de las mujeres o mamás solas están comprando propiedades aquí en Montreal. O sea que para mí eso es un honor como mujer poder lograr ayudar a todas esas mujeres a que se conviertan en propietarias y asimismo poder alquilar sus mismas propiedades a otros y seguir comprando así y tener una, crear un emperio emporio de propiedades. Y no se oye mal, fíjese que de eso hablamos. Hoy vamos a hablar, se aplica para hombres, pero hoy, discúlpenos ustedes, queremos dedicar este segmento por tratarse en marzo a las mujeres. A esas personas que están por allá, es importante decirle a quien está pensando en migrar, María, hay posibilidad, nos vamos de nuestro país, nos deshacemos de las propiedades. Hay que tener esa cultura que decías. Háblanos un poquito de esta cultura que tú propones de venir y hacer una propiedad también aquí. Sí. Me encuentro con muchas familias, por ejemplo, en toda Latinoamérica que tienen viviendas y ya están empezando a pensar en venir a Canadá y cómo hacemos y qué hacemos en Canadá. Mi consejo es primordial. Hay muchas parejas que tal vez la situación entre ellas no funciona muy bien y dicen, bueno, ¿qué hago? Me voy, me quedo, nos vamos juntos, llegamos aquí juntos o llegamos aquí solos, vendemos nuestras propiedades en nuestros países y lamentablemente cuando llegamos aquí nos quedamos en alquiler y ese dinerito que traemos de nuestras propiedades, digamos 50 mil dólares. El primer año ya se te fueron 12 mil, el segundo año ya se fueron 24 mil. Entre gastos de aquí y gastos de allá se te terminó tu dinero. Ese ahorro el cual estuviste trabajando toda tu vida se te fue en dos años. Entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo empezar a educarnos, hablar el francés y hablar el inglés. Yo sé que es difícil, pero edúquense antes de entrar. Aprendan el idioma, que es súper importante. Una vez que llegan aquí pueden validar sus títulos. Validen sus títulos, porque como mujer necesitamos ese bendito título, no un hombre, un título. Porque yo siempre digo, les digo a mis hijas todo el tiempo, corazón, el día que este te deje, por lo menos tu título, te queda ahí. Y eso es tu poder. Entonces, si tienes los dos, perfecto. Totalmente. No, si tienes los dos, perfecto. Sí, por favor, los hombres, tranquilos. Entonces, yo soy pro mujer, entonces necesito ayudar a mi gente. Porque los hombres se defienden solos, no sé, ganan más, no tienen problemas, salen, en fin. Vamos a hablar de la mujer. No tengan miedo. No tengan miedo a convertirse en propietarias. Propietarias. De eso queremos hablarle hoy, de que usted sea propietario, propietaria. Y desde que está pensando, desde ya inició su proceso o ya está aquí, esta cuestión que dice María, ¿no? Y aquí en CEI Canadá le hemos insistido mucho, maneje el idioma y después haga siempre estudios que además le van a dar esta certeza económica de ser propietario, María. Exactamente. Entonces, el programa que tenemos aquí en Canadá para los recién llegados es poder comprar con el 35%. Entonces, digamos que vas a pagar un alquiler de mil dólares, ¿sí? Porque hoy día la situación está un poco difícil para encontrar cosas muy baratas. De menos de eso. Porque la situación en Montreal, en Quebec, en Canadá, las casas están aumentando de presión. Entonces, usted viene con un 35%, digamos 70 mil dólares o menos. Podemos comprar un pequeño apartamento de 180, de 200 mil dólares. ¿Pagás una hipoteca de 600, 700 dólares? El gobierno te está ayudando a estudiar francés, te puede llegar a dar hasta 900 dólares, con eso pagás tu hipoteca y cuando tenés empleo, dejas tu apartamento alquilado, no se vende. Y compras otra propiedad con tu salario. Ahí está. Es lo que le queremos compartir. Es decir, cómo usted tiene que tener este plan, este plan integral. El idioma, las certificaciones, equivalencias académicas y esta certeza económica que le va a seguir dejando que crezca y que se siga preparando. Porque acaba de decir María algo. Usted tiene, danos este detalle. Dijiste, usted compra con el 35% como recién llegado. ¿Durante cuántos años? Los primeros cinco años. Entonces usted tiene el poder de poder comprar con el 35%. Ahora, si usted llega y no tiene ese dinero, entonces no importa. Puede trabajar por tres meses y poder comprar con el 5%, que es una ventaja solo para el recién llegado. Digamos, viene una pareja, la señora va a estudiar y el señor se pone a trabajar. Compramos una propiedad. Lógico, el salario tiene que abarcar para poder comprar esta propiedad con el 5%. Digamos que el señor hace unos... ¿El 5% de enganche? De enganche. Digamos que el señor haga, no sé, 50 mil dólares o, ojo, entre los dos, digamos que hagan 60 mil, 30 mil y 30 mil o 25, o sea, se puede arreglar. Tiene que ser un total de... 60, digamos, para poder comprar una propiedad de 250 mil dólares. Con 12 mil 500 dólares, usted puede comprar una propiedad con tres meses de empleo. Después, dejamos, uno de ustedes deja de trabajar, sigue estudiando, el otro sigue trabajando. Más adelante, cuando uno termina de estudiar, el otro empieza a estudiar y la otra empieza a trabajar. Son estrategias... ¿Te permiten este rolar? Exactamente. Pero eso es una estrategia que yo hago. A ver quién me escucha, esto es para, solo para nosotras. Tenemos 44 mil 800 suscriptores, entonces casi nadie nos va a oír, María. Nadie, no, 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 no. Pero entonces, son estrategias. También tengo que analizar a mi pareja, tengo que analizar a mi mujer. Ella va a poder dejar de trabajar e ir a estudiar. Y muchas veces sí, porque muchas veces son mamás que vienen solas con sus niñitos. Mono parental. El gobierno te da tu dinero para tu hija o tu hijo o tus niños y con ese dinero nos arreglamos para, con lo que te da el gobierno para estudiar, con lo que te da para los niños. Tú puedes, como mamá sola puedes. Entonces, lógico, siempre tenemos que ver, porque tampoco quiero que compres y que te me ahogues. No quiero que nadie se me ahogue. Entonces, son, son, es como una, es una asesoría financiera psicológica. Es como una terapia financiera. Es como tener una bola de cristal y decirte, mira, esto es lo que te va a pasar, entonces vamos a tomar este camino. Porque yo lo que necesito, como te dije la vez pasada, es yo quiero que el latino, que la latina, que seamos reconocidas por el poder aquí en Quebec. Porque nosotras podemos, podemos como latinas, podemos como mujer, tú puedes. Entonces, es solo cuestión de armarte de un super equipo de personas que saben, y no de que mi amiga me dijo, tal. Porque todos tenemos diferentes situaciones, y nunca, una de las cosas que vuelvo a repetir es, tus amigos quieren que estés bien, pero no mejor que ellos. Entonces, ayudémosnos como mujeres, vayamos a preguntar, y que nosotras somos muy buenas para pedir ayuda. Así es, yo creo que es eso, un diagnóstico, o sea, es cualquier especialista, y por eso CEI Canadá le trae a especialistas. Porque cada especialista tiene esa capacidad de darle a usted el diagnóstico correcto en base a su perfil, ¿no? Porque hay generalidades de las que habla María, ya escuchó usted bien, usted puede, como recién llegado, ya con un estatus bien definido en Canadá, tener un 35, poder comprar con un 35% durante cinco años, pero hasta un 5%, dependiendo de la situación. Estas son ventajas que nos da como inmigrantes Canadá. Sí, y también tengo muchos casos, mucha gente que me llama de toda Sudamérica, Centroamérica, y ellos me dicen, todavía no tenemos nuestra residencia, pero tenemos un dinerito y queremos comprar una propiedad para que cuando lleguemos ya estemos y entremos en nuestra propiedad. ¿Se puede? Ustedes lo pueden hacer. Se puede hacer con el 35%, digamos, usted tiene una propiedad en México, en Perú, en Colombia, donde sea. O sea, vende la propiedad, entra aquí a Canadá, compra su casa, viene a estudiar, ya está, en vez de pagar alquiler, está viviendo en su propia casa. Ok. Como extranjero, sí se puede. Y también como residente permanente, con el 35% sin empleo. Esas son las dos estatus migratorios que debería de tener quien pretende comprar. Exactamente. O sea, sí se puede como extranjero, pero como residente permanente. ¿Es correcto? Sí, las dos cosas. Ok, las dos cosas. Sí, como extranjero, el 35%, usted viene a invertir aquí a Canadá como extranjero, el 35%. Lógico, hay que ver la situación, dónde está el dinero, usted está trabajando en su país en este momento, y cositas así que después las vamos a ver. Y cada banco tiene un programa diferente. Entonces, como yo trabajo con todos los bancos, puedo ver qué banco es el mejor para usted. Ahí está. Ahí está toda la información como, y yo creo que va a haber parte tres, porque hay mucho todavía que decir. Hoy María vino a darnos este mensaje. Gracias, María. No, gracias a ti. Y yo quiero dirigir a las mujeres de, usted puede, usted es mamá monoparental, usted puede rolarse este papel de soporte económico entre su pareja y usted, se puede cambiar en el transcurso de que se va pagando la hipoteca, ahí está la información que con mucho gusto le compartimos y le damos de nuevo las gracias a María Longo. María Longo, ¿dónde te pueden encontrar? Vamos a compartirles, va a ver usted aquí en pantalla los datos, pero ¿cómo te encuentras? Mira, por Facebook, María Longo, en mi página profesional, mi página personal, por teléfono, por web, email, todo lo que, o sea, ponga en María Longo. ¿Tu sitio cómo es? MaríaLongo.com Así es, María Longo es la marca María Longo, porque además, no le hemos dicho porque no es el objeto de esta plática, pero María Longo también actúa, María Longo está implicada en cuestiones sociales, comunitarias, para la comunidad latinoamericana María Longo es, por eso es su marca, nosotros la encontramos haciendo cuestión social, haciendo cuestión artística, acaba de hacer con motivo del Día Internacional de la Mujer, los monólogos de la Vagina, esta obra que se representa en todo el mundo. Entonces, ¿esto es María Longo? Por eso les digo, chicas, por favor, quiero ser, quiero tener el honor de encontrarlas y quiero que, estar orgullosa de ustedes y no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo al cambio, decidanse, ustedes pueden, nosotras podemos. Entonces, vamos, dele. Si lo está pensando, mira, ahí está, usted en pareja, sola, usted puede, bienvenida, decídase a empezar su proceso migratorio. Y le damos las gracias, gracias María Longo. Gracias a CI Canadá y gracias Gaby, es un placer estar contigo. Gracias. Gracias por haber acompañado de nuevo a este profesional latino, esta gran profesional latina en acción. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Profesionales Latinos en Acción y le esperamos en la próxima. No se le olvide, si todavía no se ha suscrito al canal, hágalo ahorita, por favor, porque así no se va a perder ninguno de nuestros contenidos. Y si esta información le fue de utilidad, regálenos un like, porque así lo sabemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.